Don José Ramón García Hernández es uno de los siete candidatos del PP, a presidir el PP, perfectamente desconocido, para el gran público diríamos, es un diplomático destacado, tiene un currículum tremendo, por cierto. Pero para el caso, lo interesante es que es el único de los siete que se presenta como católico, que lo dice, es católico y que no es solamente una declaración abstracta, que su pensamiento político tiene bases en el pensamiento cristiano. Es interesante, porque el partido de la derecha, como le gusta decir a la izquierda, el partido de la derecha, el partido de la derecha, en España siempre tan influido la derecha por el catolicismo, pues es curioso que ese partido no haya católicos, nadie se declara y aunque se declare, que eso es casi lo de menos, no actúa desde los presupuestos, desde las coordenadas, diríamos, de lo que se llama el humanismo cristiano. Bueno, pues ¿cuáles son esas coordenadas? Pues la dignidad de la persona, que es máxima, hijos de Dios, cada cual, eso es clave, absolutamente clave. La compasión, la solidaridad, la caridad, eso es clave absolutamente. El respeto a otras etnias, que se vio siempre España es un país no racista, porque es un país muy católico, en sus bases, aunque ahora todo el mundo sea ateo. Bueno, pues estas cosas están ahí, esas cosas han conformado, si entiéramos, el pensamiento conservador y no conservador, el pensamiento en general en España, y sin embargo eso, el Partido Popular no tiene, insisto, no es que no se declaren como tal, que a fin de cuentas pueden declararse o no, es una cuestión en ese aspecto personal. No, la cuestión es que no actúen como tal, desde esas coordenadas. Claro, es lo que decía Chesterton, me parece, el que cree o no cree en Dios cree en cualquier cosa, ¿no? Pues esto es lo que vale para el caso, ¿no? Si no creen, si no parten desde la derecha, desde el mundo liberal conservador, si no se parte desde, en buena medida, digamos, desde pensamientos cristianos, desde los valores cristianos, pues desde, ¿cuál se parte? Pues de tecnocracia, o sea que no creen en nada, no tienen valores morales, políticos, ningún valor político tampoco, o desde la izquierda avergonzante, que es lo que sucede también en el PP, son las dos cosas que hay en el PP, una izquierda avergonzante, una especie de PSOE, filial del PSOE, o unos tecnócratas absolutamente descreídos. ¡Gracias!